El senador Jorge Enrique Robledo hizo graves revelaciones en torno al escándalo de la multinacional de la construcción Odebrecht, esta vez relacionadas con un préstamo millonario con recursos oficiales. Para el senador Robledo, la primera irregularidad está en que se le prestaron a la empresa Navelena 120 mil millones de pesos para la recuperación del río Magdalena a sabiendas de que Marcelo Odebrecht era capturado en Brasil por corrupción. Entonces, Junta Directiva del Banco Agrario le presta a una empresa que ya en ese momento se sabía era dirigidos por grandísimos corruptos a escala mundial, le presta 120 mil millones de pesos estando ya certificado, repito, por la superintendencia de sociedades que estaba quebrada. La investigación también deja al descubierto que cuando el dinero fue desembolsado, la empresa se encontraba en quiebra. El 19 de junio, o sea, seis meses antes del préstamo, encarcelaron en Brasil a Marcelo Odebrecht por ladrón. Y llama la atención que el Banco Agrario y los miembros de la Junta Directiva no conocieran esa información que como banqueros la tuvieron a su disposición. Entonces la Fiscalía de Colombia llana a la empresa Navelena de Odebrecht para buscar hechos de corrupción. Según la Fiscalía se analizaron 36 mil folios. A Procuraduría y Contraloría tienen que investigar y sancionar a mi juicio en términos administrativos al presidente del banco de ese momento, a toda la Junta Directiva, incluidos los ministros, por por lo menos una actuación negligente y responsable en favor de unos determinados personajes y en contra de los recursos públicos y el interés nacional. La investigación la adelantó Justicia Tributaria, quien de inmediato puso en conocimiento estas irregularidades. Para el senador es claro que hay que hacer un control político frente a estos hechos.